De fondo 9.25 se encuentra con nosotros Eduardo Díaz, director artístico de acá, de la Corcudec. Hay eventos bastante importantes, él nos va a contar detalles. Músico, colombiano, director, que ya se encuentra desde el lunes ensayando acá. Eduardo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Yo feliz de compartir un poco de la experiencia que estamos teniendo en nuestra orquesta sinfónica y nuestro teatro. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿En tiempo, en duración? ¿Cómo está dividido todo? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando lleguen a presentar estos conciertos? Bueno, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción está abriendo una temporada de lujo con invitados que están sacando un tremendo provecho del repertorio tradicional con una orquesta que tiene una gran historia también. Nuestra orquesta de la Universidad de Concepción, con 72 años, ya tiene un haber muy importante en cuanto a música sinfónica, pero cuando suceden estas alianzas con directores que están posicionándose de manera muy interesante en la escena internacional sinfónica, sucede algo mágico, algo diferente, y que yo creo que el público no se puede perder esta nueva versión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción bajo la batuta del maestro colombiano Carlos Ágreda, donde vamos a poder escuchar primeramente la obertura de La Flauta Mágica. Una obertura que si bien pertenece a una ópera, la última ópera del compositor austríaco Wolfgang Apadeus Mozart, es una obra que se ha separado de la ópera y se escucha mucho en las salas de concierto, habitualmente, por lo interesante que es. Es una obra llena de la majestuosidad, de simbolismo, de misticismo, es una obra que nos invita a soñar de alguna manera. Y Carlos, algo por lo que se ha caracterizado y que de alguna forma también ha podido dar una impronta distinta a la música tradicional y se ha caracterizado por la expresividad. Entonces, esta flauta mágica va a ser, de verdad, muy mágica. Sí, Carlos, para los que lo conozcan, está desde el lunes ensayando. El lunes llegó acá a nuestra zona. Llegó el domingo. Domingo. Llegó el domingo, ahí descansó, recuperando energía para el día lunes, con todas las ganas de comenzar a trabajar, que por primera vez está en Chile y frente a nuestra orquesta. Que precisamente es la pregunta que les voy a plantear. Miren, ¿con quién se van a encontrar ustedes? Carlos Ágreda ha dirigido destacada orquesta en su país de origen, incluida la Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Medellín, y así. Podemos estar hablando todo el día del invitado de lujo que tenemos acá. ¿Cómo se produce el primer contacto con Carlos? ¿Cuándo se produce y cómo? Bueno, hace varios meses, a final del año pasado, ya comenzamos a pensar y a diseñar la temporada, que empezamos como a hacer un análisis de las figuras que estaban en ascenso y que se estaban destacando y que estaban trabajando y colaborando con importantes orquestas a nivel internacional. Y aparece su nombre como una figura relevante y que podría ser muy interesante traer, invitar por primera vez a nuestro país, a Chile, y a trabajar con nuestra orquesta, a el maestro Carlos Ágreda, que si bien es latinoamericano, se ha desarrollado ampliamente en Europa y en los Estados Unidos. Así que estamos, de alguna manera, provocando este reencuentro con las raíces de Carlos y su conocimiento un poco de la realidad chilena, porque es primera vez que está acá. De buenas coordenadas, las horas, estamos revisando algunas de las imágenes gráficas, no tan solo el concierto en particular, sino de los hitos que se marcan para la orquesta, para la GORCUEG en este 2024. Sí, hay nombres muy interesantes y obras que son parte de lo imprescindible de esta temporada. Por ejemplo, tenemos a una interesantísima directora que si bien es venezolana, se está destacando en Europa con muchísima prominencia, que es glasmarcano, y que también, por primera vez, va a estar en nuestro país y frente a nuestra orquesta de la Universidad de Concepción, con un repertorio muy agradecido por el público habitual, pero que el público también que quiere ir a nuestra sala por primera vez, creo que es un concierto que no se puede perder, porque está la Sinfonía Nuevo Mundo, que es muy querida por todas las personas, y viene por primera vez glasmarcano a dirigir esta tremenda Sinfonía. Hemos tenido el ensamble de bronce y percusión de la Sinfónica, hay un proceso de acercamiento bastante importante que realizan ustedes, desmitificando lo que era antes la ópera, lo que se pensaba era antes la ópera. Hay un trabajo de vinculación bastante importante que realizan a partir de los invitados que tenemos ahora y lo que proyecta la orquesta para este 2024. ¿Cómo reciben esto? Algo que ha caracterizado esta orquesta es precisamente su versatilidad. Su versatilidad en el repertorio. Encontramos a la orquesta tocando una sinfonía de las más complejas, como por ejemplo, en este concierto que vamos a escuchar hoy con Carlos Ágreda, no solamente tenemos a la obertura de la flauta mágica, sino también una obra muy compleja, muy virtuosa, como es el capricho español del compositor ruso Rinky Korsakov, lleno de color español y ruso, y muy virtuosista para muchos instrumentos, y además una obra también como final de la vida, prácticamente un poco autobiográfica, como es la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. No solamente tenemos eso, sino que también encontramos a la orquesta en música popular, haciendo colaboraciones con Los Haybas, con Inti Gimani, con otros cantantes como congresos, bueno, grupos como Congreso. Encontramos estas colaboraciones mostrando un poco la versatilidad, y también en formatos mucho más reducidos. A veces nos encontramos en el escenario 80 músicos con diferentes instrumentos, llenos de colores diversos, pero también agrupaciones más chicas que nos permiten acercarnos a otros públicos y descubrir otros escenarios que no son los habituales. Y en eso está uno de los grupos, es el ensamble de bronces con percusión, también tenemos ensambles de cuerda, tenemos el ensamble de solistas, donde están los jefes de fila de nuestra orquesta sinfónica, que se agrupan en un grupo de 10 músicos y músicas aproximadamente, para acercarnos precisamente a otros públicos y a otros espacios. Eduardo Díaz, director artístico de la Corcudé, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, proyectarnos lo que se nos viene, e invitamos más adelante, para que sigamos repasando los hitos culturales que de la Corcudé que nacen, se proyectan y perduran. Yo feliz, acepto la invitación. Bien, aceptada la invitación de Eduardo, y con Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias.